Música Estamos en resumen semanal de la plataforma digital Neutral FM TITULARES La coronela Isabel Gil Morales fue destituida de la dirección de la Penitenciaría Nacional de la Victoria y trasladada al Departamento Protección a Dignatarios de la Policía Nacional En medio de las elecciones de los cuatro nuevos miembros del Comité Olímpico Dominicano el señor Luis Chanlate le faltó el respeto a Julio Castro del diario del Caribe y de CDN Deportes Otani sale en su propia defensa sobre el anuncio de la detección del extraductor Ipi Mizuara como apostador de los deportes Adelante Seguimos con los titulares El presidente venezolano Hugo Chávez oficializó este lunes su candidatura presidencial a competir para el 28 de julio en su tercer mandato desde 2013 El ministro de la presidencia Joel Santos tras salir del palacio de la policía en lo que es el seguimiento del plan de seguridad ciudadana expresó que se restringirá las fiestas masivas en playa durante Semana Santa por motivo de mantener el orden público y evitar cualquier impacto en el turismo Y por último La recién destituida directora del penal de la victoria María Isabel Gil Morales la colocaron en el departamento de cuidado a los dignatarios al tiempo que el director de la policía y el ministro de la presidencia explicaron que fue sustituida por motivo de operatividad y porque la situación así lo ameritaba Bueno Renzo, después de estos titulares tenemos que entrar de inmediato a varios comentarios de las actividades de noticia que causaron impacto en esta semana recién transcurrida y vamos a comenzar de inmediato por una actividad que se da todos los años una actividad sagrada, importantísima que no solamente se da en el país sino a nivel prácticamente mundial que tiene mucha influencia en todos los cristianos del mundo Es la actividad de Semana Santa, el asueto de Semana Santa que solamente en los países en los cuales la religión cristiana prevalece se toma en cuenta y realmente ya no tiene el significado que anteriormente tenía en la cual la gente se recogía y se mantenía haciendo devoción a sus santos o yendo a sus respectivas iglesias en el afán de conocer más sobre las enseñanzas cristianas Y tú sabes que la Semana Santa Renzo no solamente es ir a rezar eso es lo que más se hacía antes o debe hacerse pero la Semana Santa se reviste además de reflexión, de tranquilidad de que hay mucho llamado de la iglesia de los pastores y de los sacerdotes a que estemos en una semana de tranquilidad, de sosiego, de paz también existe lo que es la vida moderna lo que es la realidad una cosa es lo que desea la sociedad, el Estado o la vida y otra es lo que es la realidad entonces aquí la Semana Santa ya entra en un aspecto de gozo de otro tipo de gozo ya no espiritual solamente, sino de salir a compartir con la familia la mayoría de la gente lo hace de manera sana va a la playa va a la montaña, etc. y hay familias que van a visitar otra familia a sus padres, a sus madres, a sus hermanos y se comparten muy sanamente hay otros que se pasan de la raíz o el natural o en lo que se da comúnmente donde hasta se emborrachan donde hay accidentes de tránsito y por eso el gobierno cada año prepara lo que es un equipo de personas para tutelar para ir protegiendo todo lo que es el hábito de vida de esos 4 o 5 días a partir del miércoles ese operativo que se llama operativo de Semana Santa lo va a montar el gobierno a partir del jueves a las 2 de la tarde hay también un operativo llamado a conciencia por la vida porque es natural siempre en ese tiempo de Semana Santa hay un gran número de accidentes de tránsito y muertes muertes durante ese periodo durante ese periodo realmente con ese programa conciencia por la vida el gobierno trata de darle una respuesta a a toda esa efervescencia que se produce en estos días y ojalá que este 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 programa pueda calar en la mente de los de los que se toman muy en serio el asunto del disfrute bueno y ahí entonces en ese operativo Renzo van a estar la Cruz Roja Dominicana van a estar una serie de funcionarios como el señor Juan Miguel Méndez Manuel Méndez que es el director del COE es el que dirige toda la lo que es el operativo en el sentido general es por promesa de Adolfo Pérez es por el director de Intran tiene que estar en la parte de tránsito que lo dirige Randolfo Ríos de todo modo ahí se va a usar se van a utilizar más de 3.323 puestos operativos en diferentes sitios y se van a usar cerca de 49.723 personas entre brigadistas médicos paramédicos personas personas que van a estar en la playa etcétera es decir que todo un operativo que lo usan todos los gobiernos precisamente por lo que tú dijiste porque la Semana Santa se torna ya no sólo en un espacio de ir a la iglesia sino de un espacio de la gente botar el golpe y salir a compartir con su familia yendo a diferentes partes de la ciudad en tal sentido esperamos como tú dices que la Semana Santa transcurra lo más tranquila y haya lo mucho menos accidentes posibles que no haya nada que lamentar de todo modo vamos de inmediato a un segundo punto Renzo que es sobre la cárcel la victoria el sistema penitenciario como está colapsando el sistema penitenciario bueno realmente es algo que se veía venir los entendidos en la materia han explicado que durante ese espacio no pueden haber nueve mil ocho mil y pico de presos y con condiciones de verdad muy que atentan contra la dignidad humana y hoy tenemos esa tragedia pero tenemos todavía la investigación de cómo se produjo el fuego cómo se produjo el fuego bajo qué circunstancias y además algo muy muy particular un evento colateral a esto y es la destitución de la coronela ojalá ojalá que las investigaciones arrojen que ella está muy lejos de ser señalada como la causante de ese fuego o por lo menos que ella no tuvo nada que ver con el control de esa situación en la cárcel de la victoria bueno la situación que se presentó en la cárcel de la victoria fue un hecho muy lamentable ya van 13 muertos el director de los derechos humanos Manuel María Mercedes habló yo recuerdo que un programa dijo que pueden haber 100 personas muertas carcelarios gente presa muerto calcinado prácticamente algunos desaparecidos entre escombros en estos días luego habló de 50 pero la investigación no ha terminado está en curso una investigación de la fiscalía para ver qué determinó qué pasó por qué se produjo el fuego cómo la cantidad de muertos etcétera bueno de todo modo Renzo reitera lo que había dicho en una semana anterior de que el culpable de que haya pasado todo esto es el Estado un Estado irresponsable poco vigilante poco supervisor poco controlador de lo que es el sistema penitenciario porque hay mucha gente pobre que se chupa parte del presupuesto nacional y así se le ve y no hay ese deseo esa sensibilidad de los gobiernos pero mucho más en este gobierno porque esa cárcel de las barras solamente le faltaban uno quizá un mes más de trabajo dos meses tres meses le faltaban unos 280 millones de pesos para terminarla y además el presidente de la república ya tiene cuatro años prácticamente en el gobierno y nunca le puso interés a eso el presidente de la república Luis Abinader le puso poco interés al seguimiento de la construcción de esa de esa nueva cárcel quizá pensando dándole seguimiento respetando la actitud del ministerio de justicia la Contraloría General de la república de que eso había que investigarse porque ahí había podía haber un crimen de la corrupción pero nunca se investigó a fondo quiénes eran los corruptos o a qué nivel estaba la corrupción pero tampoco se volvió a iniciar la terminación de esa cárcel y producto de eso a cuatro años una cárcel que debieron estar mil quinientos presos ya con ocho mil presos explotó explosionó hizo hizo fuego y carcinó a trece personas que pueden ser hasta más de cincuenta hay una cosa importante y es que ahora se crea una comisión en la cual se va a a hacer acopio de todo el el arsenal que presenta el señor Roberto Santana en lo que respecta a la remodelación al control al seguimiento al cambio de esa de esa vieja manera de ver los presos como como escoria como algo que la sociedad lo rechaza sino hay una visión ahora en lo cual el involucramiento de los presos en la parte social en la parte educativa y esto lo está haciendo Roberto Santana que fue llamado nueva vez por el presidente ante esta situación para que diera seguimiento al remozamiento y a la al diseño ejecución y y y todo lo que tenga que venir con la parte administrativa de las cárceles en todo el país como este suceso este acontecimiento inesperado para la sociedad pero que podía venir por lo que le dan seguimiento a lo que por el hacinamiento que está en la casa el presidente de la república ahora se sintió preocupado luego de casi cuatro años de olvido y es entonces encarga esa comisión y habla con Roberto Santana y se llega al acuerdo de formar esa comisión que la preside Hubert Oiza pero que la completan Pablo Ulloa defensor del pueblo y Rodolfo Valentín que es el abogado el presidente del abogado que acuden que se llama defensoría pública son los abogados reinzos que acuden a defender a las personas que no tienen condiciones económicas y que la mayoría están presos en la victoria en otras cárceles para servirles de abogado como parte de la protección del estado bien entonces terminamos estos dos puntos estos comentarios interesantes sobre lo que fue la semana santa y la situación de la cárcel de la victoria el sistema penitenciario que como dijimos es un caos entonces pasamos ahora una pausa y venimos en 30 segundos contenido informativo y de actualidad todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento lo que te enseña lo que te entretiene y lo que te motiva está en Neutral FM bueno Renzo ahora entramos de nuevo a esta segunda parte después de la pausa seguimos aquí en Neutral FM en su programa querido pueblo resumen semanal el punto que sigue Renzo es el encuentro que tuvo la oposición rescate RD con la prensa y con los máximos dirigentes políticos de los partidos de oposición para los que no creían Leonel Fernández y Danilo Medina se juntaron ¿cierto? así es con un abrazo y con este abrazo pensamos que las contradicciones que tenían los dos líderes han quedado zanjadas y hay una una visión una apertura para lo que sigue de futuro en la política dominicana bueno lo que hubo fue realmente un encuentro con la prensa un yo diría que estaba un golpe de efecto un momento de lo que se llama la unidad de la oposición para buscar una ofensiva que le permita a la oposición al PRD PLD y la fuerza del pueblo avanzar hacia el 19 de mayo es decir revertir la situación ahora mismo hay una especie de de España boba no se ve esa agitación política en la calle pero es producto de la semana santa no no desde día atrás semana santa comenzó prácticamente hoy y se va a seguir profundizando el próximo día pero que consiguió la fuerza del pueblo PLD y el PRD crear un golpe de efecto motivar a su gente y decirle al pueblo dominicano aquí hay oposición y hay mucha posibilidad deben ser el 19 de mayo bueno ojalá que eso sea así que haya una oposición y que la oposición también discuta los grandes problemas que hay en la República Dominicana no solamente que hablen de de su posibilidad de ser gobierno sino que hablen de la seguridad ciudadana del costo alto de los productos de la primera necesidad de los problemas que hay en educación de los problemas que hay carcelarios de de un sinnúmero de asuntos de de Haití de de los problemas que hay en la sociedad dominicana que afectan el el devenir eh institucional de la República Dominicana bueno eso ya sería para un debate pero mientras tanto mientras tanto yo debo decirte Renzo si tú observa bien el discurso de Vargas Maldonado lo que leyó eso duró como media hora eso fue una ráfaga un contenido completo de crítica fuerte al gobierno y de la forma en que administró el proceso en la forma en que se comportó en el proceso electoral que aprovechando la administración débil de la Junta Central Electoral y de una policía de seguridad complaciente al Estado o al partido en el poder sucedió el 18 de febrero y ese discurso de Miguel Valga Valdonado apoyado por la unidad de todos esos partidos es un discurso que te dice a ti que a partir del lunes la pista de la política se va a calentar por el hecho de que si la población no ve dos aspectos importantes si la población dominicana no ve demostración de unidad de ánimo de que están juntos y a la vez no ve una posición fuerte de parte de la oposición valga la redundancia la población puede perderle confianza a la oposición en este sentido la oposición está obligada a dar sentido de cuerpo de unidad de esta fuerza de estos partidos y avanzar con ánimo con golpe de efecto hablándole al pueblo de lo malo de lo que yo entiende lo malo que este gobierno ha dirigido el Estado y la cosa pública en ese sentido veremos en los próximos días como el panorama o sigue igual o cambia ojalá que sí y veremos que pensando que para el 18 de mayo venga una competencia fuerte reñida y que el proceso electoral pase naturalmente como deseamos todos los dominicanos que defendemos la democracia pero la democracia no solo participativa sino una democracia con mejores condiciones económicas y así eso fortalece la democracia el otro punto Renzo que nos queda por discutir en esta parte del programa aunque falta más puntos es la noticia que está apareciendo a nivel mundial pero en la parte deportiva que sucedió que un jugador japonés llamado Choel Otani que es la sensación deportiva de Estados Unidos y el mundo en la parte del béisbol resulta que está involucrado ligado o mencionado en un posible en un gran fraude a un robo de 4 millones de dólares que un apostador que era su asistente está acusado de esa parte bueno el apostador el el ex colaborador de Otani es un amigo de de nacionalidad también japonesa Ipei Mazunaga Ipei ¿cómo se llama él? Mazunaga Ipei Ipi Misuara era el asistente de él una especie de amigo se les indica como apostador en deportes y le tomó prestado él se lo va a pagar después él se lo va a pagar después 4.5 millones de dólares y que Otani ha denunciado a través de sus abogados como un robo de gran escala ese es el acontecer Otani hizo un contrato el contrato deportivo más con más de mejor paga de mejor paga 700 millones de dólares por 10 años significa que 70 millones de dólares el que más había cobrado antes no llega quizás ni a 45 lo grande es que él está cobrando cerca de 75 millones de dólares de publicidad anual y el que más cerca le queda es unos 7 millones de dólares anual o sea que él está alrededor de 150 millones de pesos exactamente anual entre publicidad y el contrato y el contrato de béisbol por 10 años aquí pero ya aquí lo importante eso pasa en la segunda página lo importante aquí es que hay una investigación en pie el FBI tiene que investigar eso el mismo equipo sigue dándole seguimiento a eso porque posiblemente si se haya involucrado en esa mafia de juego de una banca ilegal donde le sacaron al de la cuenta 4 millones 500 mil dólares si a él se le ve que está involucrado posiblemente sea el fin como béisbolita de ese gran atleta japonés lamentablemente si se sabe que él apostó siendo jugador actual aportó a su equipo o en contra o a favor posiblemente vendrán de condena varios años o su carrera béisbolera se va a pique totalmente ojalá que no otros casos han pasado y eso es lo lamentable de esto y un jugador que goza de tanta fama y de tanta publicidad parece tú lo ves Renzo y parece un atleta totalmente diferente a los demás en su comportamiento totalmente humilde decente educado con esa disciplina que viene del oriente del medio oriente pero aquí está involucrado en algo que él deberá salir airoso ojalá no esté involucrado directamente bien el inicio de las grandes ligas bueno aquí mismo exactamente va a ser este jueves inicia la grande liga van a haber cerca de 35 dominicanos que van a iniciar sea como pitcher o como iniciando una base como jugador de base exacto iniciando como regular lo que le llamamos regular 35 donde van a haber más de 80 dominicanos que van a iniciar en grande liga y hay unos va a haber 5 pitchers que van a iniciar el juego el primer día dominicanos iniciando el juego de pelota bueno que tengan éxito esos 5 dominicanos ninguno ninguno compiten o sea dominicanos contra dominicanos no ellos van a lanzar en diferentes juegos donde no va a haber relación de ese juego donde no va a haber 2 pitchers dominicanos sino que en diferentes juegos van a haber 5 pitchers dominicanos bueno pues que ganen entonces y luego vendrán luego vendrán otros pitchers y ahí luego vendrán enfrentamientos entre ambos entre ambos pitchers dominicanos de todo modo Renzo el béisbol de grande liga es el principal deporte a nivel mundial que sigue el pueblo dominicano el fútbol para los sudamericanos y para los europeos el fútbol pero el béisbol es el deporte de América Latina completa por más aquí donde todavía el voleibol el atletismo y el fútbol no son tan desarrollados bueno nos queda otro tema es el panorama internacional el panorama internacional no habla de guerra de guerra el panorama internacional como siempre le damos una revista a Haití Ucrania e Israel vamos a comenzar con Haití la nueva situación de Haití que presenta Haití ahora como Nuevo Rezo que ya se formó lo que es una comisión una comisión de transición que se formó donde hay nueve haitianos que la van a presidir la van a componer entre ellos una mujer que inmediatamente renunció porque la estaban amenazando y además porque hubieron prácticas entre ellos mismos prácticas o expresiones machistas machistas contra ellas se sintió avergonzada como que la estaban acosando algo insólito y ya renunció y quien la va a completar el número nueve quien la va a completar es el señor un embajador que estuvo aquí en el país llamado el señor Smith Agustín Smith Agustín que va a ocupar el cargo a sustituir a la a la señora que ocupaba ese cargo en la comisión entonces Haití ahora me presenta hay un impas está la situación todavía crítica de enfrentamiento de muerte entre las bandas y eso estamos todavía en un limbo político social y económico prácticamente una guerra civil en Haití y esa es la situación y que el aspecto que tiene que ver con la organización de la policía o la organización de la sociedad por la policía keniana bueno no porque keniana eso está eso está un impas ahora mismo lo que está es tratando de que se formalice una comisión de transición y que el pueblo el pueblo se vaya pacificando pero que pasa que yo entiendo renso y esto es interesante que eso esa comisión de transición es prácticamente no va a dar resultado porque porque si no la componen lo que tienen el control de la violencia ahora no es el estado que tiene el control de la violencia el control de la violencia está en manos de varias pandillas ¿cuántas? nosotros no sabemos pueden ser 3, 4 hasta 10 pandillas diferentes esas pandillas están en la calle con muchísimas armas enfrentando a la misma policía del estado lo que significa que se está en un en un momento prácticamente de una guerra civil si la policía ataca a los como quien dice a la oposición los que están dirigiendo el proceso de violencia en el estado en ese caso esas bandas se van a defender si llega una intervención de Kenia o de la ONU esa intervención va a tener que enfrentar a esa banda o la banda se van a defender lo que significa que de una u otra manera yo creo que también tienen que entenderse con los líderes de esa banda para bien o para mal si no se entiende con ello la situación se puede mover más caótica todavía bueno habría que ver entonces solamente vamos a hablar de ti no vamos a hablar de la guerra de Ucrania y de Israel ¿qué dice el acontecer internacional sobre esto? bueno esperando la paz todavía naturalmente en la guerra de Rusia Israel y la OTAN la situación sigue su agitado curso no se ve viso de paz hace unos días Ucrania le sigue llegando ayudas en armas de todo lo que son los países europeos y de Estados Unidos y eso es lo que hace que va a afianzar más la guerra a prolongarla a prolongarla más y con respecto a Israel y y jamás la cosa también no pinta nada bueno se están haciendo esfuerzos extraordinarios incluso parte de Estados Unidos salió en el clave momento de que ellos están dispuestos a que de que venga la paz de que hay una tregua pero Israel no cede y lo que hay es la ayuda humanitaria se sigue dando pero con muchísimas dificultades bien esperamos que ese proceso de paz de tranquilidad de sosiego llegue tanto a Haití como llegue a Ucrania y que llegue también a la franja de Gaza llegue ese proceso de paz y tranquilidad bien ahora vamos a la lectura de periódicos yo tengo de lectura de periódico esta que salió el viernes 22 de marzo de manos del defensor del pueblo Pablo Ulloa que expresa diciendo hablar de estándar internacional como argumento para no usar en República Dominicana una cárcel es jugar con la inteligencia además de esta declaración que está en los periódicos está la declaración del presidente del Instituto Duartiano el señor Wilson Gómez que consideró este jueves el jueves 22 de marzo una nueva 21 de marzo una nueva arremetida contra la República Dominicana las pretensiones de la ONU para que este país sea receptor de haitianos ahora bajo la condición de refugiados y con respecto al periódico del Caribe comenta lo siguiente en breves comentarios dice en frío esta es una página que yo titula el termómetro dice plan Edestur anunció la puesta en marcha de Azueto Semana Santa 2024 con el fin de garantizar el servicio de esta época en las áreas bajo su responsabilidad y sigue diciendo en tibio ya no en frío sobre la campaña dice que la Junta Central Electoral retomó los operativos de motivación al voto que puso en ejecución para las elecciones municipales del pasado 18 de febrero y termina diciendo lo siguiente inacción inaceptable comenta lo siguiente en nuestro país afectado por el hacinamiento crónico de su población carcelaria existe un centro penitenciario con capacidad para albergar 8.878 internos la tercera parte del total que ha permanecido sin uso durante casi cuatro años debido a que supuestamente esconde actos corruptos cuatro años sin haber sin haber sido capaces de realizar la auditoría correspondiente y sin intentar siquiera una fórmula práctica capaz de viabilizar el uso de un bien costoso susceptible de atenuar un drama humano que requiere de solución urgente la inacción aquí es un crimen tan o más grande que el que se pretende desde que se pretende desvelar algo totalmente inaceptable terminamos aquí esta parte de la lectura de comentarios de periódicos hacemos una pausa y volvemos para la parte final de este programa resumen semanal contenido informativo y de actualidad todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento lo que te enseña lo que te entretiene y lo que te motiva está en Neutral FM Buenas de nuevo resumen semanal a través de Neutral FM en esta ocasión nosotros vamos a hablar de Francisco Moscoso Pueyo es un investigador un educador un médico eminente de la República Dominicana que nació en el año 1887 y durante toda su vida trabajó en pro de las investigaciones acerca por ejemplo del cáncer del sistema linfático de las de las extracciones de las apéndices etcétera etcétera director del Padre Villini del hospital Padre Villini y del director también del hospital San Antonio en San Pedro Macorí donde también fundó un recinto para aquella época de de gran de gran nombradía que fue el recinto capaz de estudiar donde se implementaban los rayos X Francisco Moscoso Pueyo aparte de hacer investigaciones muy buenas sobre el cáncer sobre el sistema linfático también se dedicó a la literatura dominicana con sus dos obras cañas y bueyes y cartas a Evelina precisamente por esta por esta última obra el dictador Trujillo lo puso en la cárcel y le dio la la oportunidad al salir de convertirlo como director del hospital Padre Villini hay una frase de él que lo que lo inmortaliza murió en el año 1959 pero la frase de él la voy a leer para no entrar en dejarle todo a la memoria dice el que no ha amado nunca no ha vivido eso lo esa frase la explica en el en la en el libro las cartas a Evelina si Francisco Mocoso Pueyo Renzo tiene su nombre en la historia para esa época fue una persona importante porque ser médico en esa época era algo difícil tú sabes en qué tiempo se hizo médico en tres años tenía 17 años cuando entró a la universidad y salió a los 20 un eminente estudiante un consagrado a su carrera cuando termina a los 20 años y solamente duró tres años de todo modo su libro más famoso es carta a Evelina así que una novela hemos mencionado por la costumbre por la novela costumbrita criolla y por las novelas de aquellos tiempos del siglo 20 nació un día como hoy un 26 de marzo nació Francisco y murió en el 59 exactamente 1959 de 74 años exactamente entonces ahí tenemos un gran dominicano un escritor científico y una persona consagrada a las cosas buenas entonces Renzo pasamos a la parte que a la nueva sesión que tenemos hoy para que tú la comiences bien dos personas se encuentran enfrentadas una el presidente de la república explica y dice que la cárcel de las parras se necesitan mil seiscientos millones de pesos y lo dijo en en su alocución semanal la semanal la semana pasada entonces el señor encuentra una una piedra en el camino por parte de Roberto Santana quien explica que esa cantidad no es la que la que él dice que es o sea lo que se necesita no son mil seiscientos millones sino otro tanto y vamos a dejar que nuestro director pase las dos las dos alocuciones de ambas personas Roberto Santana y el presidente de la república adelante de la cárcel de la victoria hace tiempo que está en abandono donde serían trasladados estos reos que es la cárcel de las parras y que está necesitaría ya remozamiento porque se dijo que había también algunos vicios de construcción y está totalmente abandonada casi cuatro años de haberse entregado cuando sería si tiene previsto claro cuando se estaría remozando y entregando este centro penitenciario que se entregó cuando la parra la parra se inauguró en el 2020 pero la parra no sabía que se había inaugurado ni recordaba la parra no se ha terminado incluso el presupuesto de terminación de las parras de más de mil cien millones no sabía que se inauguró la parra se entregó en el gobierno pasado en el 2020 yo no recuerdo no se habían concluido algunas cosas pero si se entregó pero bueno las parras están muy lejos de terminarse la construcción incluso el presupuesto de terminación de las parras es alrededor de mil seiscientos millones por diversas razones y también porque se construyó también en un pantano que hay que hacerle unas unos trabajos para el drenaje que no habían estado contemplado antes lo hay entonces ahora vamos a escuchar la 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 asignada exposición de Roberto Santana cada dos prisiones y cada prisión de mil y le hicimos su presupuesto y lo que nos dio en aquel momento fue doscientos ochenta y ocho millones de pesos y así se cuando la procuradora correctamente pidió le pidió al gobierno que que se encargaran de las construcciones porque la procuraduría no tenía posibilidades está atendiendo el ministerio público está atendiendo esos temas y también construyendo y se mandó allá entonces cuando se mandó ese tema al gobierno porque el gobierno aceptó la propuesta de la procuradora en aquella ocasión pues lo que se mandó fue lo que nosotros diseñamos verdad lo que diseñó el equipo de ingeniería el presidente de la república dijo que para terminar las parras es la cárcel que se construyó el gobierno de Danilo Medina que le faltaban solamente 280 millones el presidente al descuidarse y a pasar cuatro años es probable que ahora se necesiten 1.600 millones lamentablemente porque la declaración de Roberto Santana se refiere que inmediatamente le entregó prácticamente las parras y se desligó de ese sistema de de la penitenciaria de la república de las cárceles solamente le faltaban 280 millones de pesos resulta que cuatro años después es natural que el costo el costo de remodelar y terminar esas cárceles que además le faltaban como dos meses y 280 millones de pesos ahora se ha disparado 1.600 millones millones de pesos pero ahí están las dos partes enfrentadas bueno hasta aquí llegamos al programa del día de hoy esperando que le haya servido de algo las informaciones que le hemos dado y nos vemos en la próxima semana semana